¿Cómo están queridos amigos? Bienvenidos a su canal Tribute y Consulta. En esta oportunidad les traigo una información muy importante respecto al sistema integrado de registros electrónicos, más conocido como el CIRE. El día de hoy, 8 de mayo del 2024, se ha publicado en el Diario Oficial del Peruano la resolución de Superintendencia Nacional Adjunta de Tributos Internos número 17-2024. En esta resolución, lo que se dispone es ampliar la aplicación de la facultad discrecional de sancionar por infracciones relacionadas a libros y registros vinculados a asuntos tributarios que se lleven de manera electrónica. Recordemos que existía la resolución, o bueno, que existe en realidad, porque lo que se ha hecho es ampliar esa misma resolución, la número 39-2023, que primero se establecía que si uno subsanaba hasta el 30 de abril, periodos de julio 2023 a diciembre 2023, no iba a haber ninguna sanción. Luego salió otra resolución que modificaba y ampliaba hasta el periodo marzo 2024. Es decir, si tú todos los periodos que estabas obligados a llevar el CIRE de julio 2023 a marzo 2024, si lo subsanabas hasta el 30 de abril, no había ninguna sanción. Sin embargo, hoy se ha ampliado, en este caso, hasta un nuevo periodo y eso es lo que vamos a leer aquí. Artículo 1 dice, ampliar lo dispuesto en los numerales 2 de la columna supuestos para la aplicación de la facultad discrecional. Estamos hablando del anexo 1 de la resolución 039-2023 que establece en qué caso se va a aplicar la facultad discrecional de no aplicar sanciones. Dice, incluir a dichas infracciones cuando se configuren por los periodos abril, mayo, junio y julio del 2024 y prorrogar, en este caso, el plazo para subsanar la generación de los registros y o realizar ajustes que correspondan en el CIRE del 30 de abril hasta el 31 de agosto del 2024. Acá le han colocado 2004 y seguramente van a sacar un FEDERRATAS corrigiendo que debe ser 2024. ¿Ok? Pero, básicamente lo que quiere decir esto es que no se te va a aplicar ninguna sanción si tú estás obligado a llevar el CIRE hasta periodos incluso de julio 2024, siempre y cuando lo subsanes hasta el 31 de agosto del presente año. Recordemos que el CIRE es obligatorio ya para algunos empezó desde julio 2023, otros desde octubre 2023, otros desde enero 2024 y algunos se prorrogó el tema de la obligatoriedad para que, en este caso, lleven recién desde agosto 2024. ¿No? Entonces, voy a tratar de hacer un video en la cual resuma desde que se inició esta obligatoriedad para que tú sepas desde cuándo estás obligado, pero si tú recién estás obligado desde agosto, vamos a suponer, sin ningún problema puedes llevarlo desde enero del 2024 quizás, porque recordemos de que por más que esté atrasado no se va a aplicar ninguna sanción si lo subsanas hasta el 31 de agosto del presente año. Ok, queridos amigos, esa es la información que quería brindarles respecto a esta facultad discrecional que se ha publicado en el Diario Oficial del Peruano, como siempre esperando que les haya servido mucho la información. Me despido, hasta la próxima, cuídense.